¡Vamos al lado! ¿Por qué? Tiene una potencia de piernas tan grande que le permite, casi igual que a Marcelo, hacer cualquier tipo de parada rápida y desplazarse con un pie o con otro a cualquier lado y equilibrarse. Pero él no tiene acierto. Él no tiene acierto. ¿Por qué? Porque se deja ir hacia adelante, a veces hacia un lado y entonces lo que le intentamos enseñar trabajando esto es que da igual la velocidad que lleve si es capaz de frenar bien su subida de rodillas sea tan buena que al final le logre equilibrar, pero aunque sea así pero que esté equilibrado de espalda total para poder hacer un buen tiro y él hace esto cada vez, cada vez, cada vez. Y otra cosa que hace fatal, ahora ya no es el tirar a una mano en entrada y entonces muchas veces cuando está jugando entra canasta con la brecha. 5 minutos. Seguro. Está enfadado. Vale. Allí, por favor, en la brecha. Entonces llega y él tiene que cogerla con dos manos. No hace falta. A veces no hace falta, sobre todo con ese cuerpo. Entonces yo le digo, hace dos entradas de water polo. ¿Qué quiere decir? Entra canasta como quieras, con los pasos que quieras, pero juega como si estuviera jugando a base polo y al final tira. Va. Va. Bien. Por ejemplo, por la izquierda, con la brecha. Él viene ahí, estate por ahí, tirando todo el rato bandejas con una mano. O ganchos con una mano. Izquierda con una mano. Todo el rato. Todo el rato. Pam, pam. Pero lo ves y él sale porque sabe que tiene que hacerlo. Pam. Girando aquí. Bien. Por aquí. Por allá. Al aro. Al tablero. Todo el rato con una mano. Y esto lo ha sacado mucho beneficio cuando él piensa que no le hace tapos a nadie. Pues como es fuerte. Hasta que llega en don y lo deja sentadito. ¿No? Y entonces, en don o lasma. Uno o dos pasos. Me da igual. Pero súper rápidos y súper cortos. Y con una mano la lanzas hacia el tablero. Con una mano. Que toque el tablero lo antes posible para evitar cualquier tipo de tapos. ¿Vale? Vale. Bien. Lo mismo. Toco aquí. Tom. Llego aquí. ¡Pum! Y la meto ahí. Y la meto ahí. Rápido. A una... ¿Qué?